Música Bueno, hemos llegado ayer al campo base y aquí detrás tengo justo detrás las paredes sur de la Napurna vamos a empezar a escalar mañana Música Música Himalaya, por ejemplo, es la cruz de la paredes Muchas paredes vienen a un lugar Muchas personas de diferentes países passingen a través de las paredes y nos encontramos juntos en este lugar Significa que es muy difícil decir que somos de diferentes países Estamos de un país de las paredes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.